Nathalie, ven aquí. Tengo una sorpresa para ti. Diamantes perfectamente cortados sobre platino. Más de 383 quilates. Mi tatarabuelo se lo dio a su esposa el día de su boda. Mañana será tuyo. ¿Mañana? ¡Qué tortura! ¡Qué tortura! Vamos a ir por aquí. ¡Alto! ¡Alto! ¡Mustle Tov! ¿Puede describir al hombre que vio? Apenas lo llamaría un hombre. Cómo se movía y la forma en que me vio. Fue atarrador. ¿Pudo ver su rostro? No. Llevaba puesta una máscara. ¿Y el collar fue lo único que robó? Sí. Y es una pieza irreemplazable. Gracias. Se los agradezco. Hola. Qué agradable sorpresa. Sí. Bueno, un robo de joyas por un millón aún es noticia hasta en Ciudad Central. Nada de metahumanos, ¿eh? Sí. No oí. Creo que iré a investigar esto mientras aún está fresco, ¿sí? Nos vemos en la noche. Oye, espera. Trabajamos en el mismo caso. ¿Por qué no damos recursos? Tal vez resolvemos esto juntos. Sí, no lo sé, Barry. Solo que... Oye, pasaremos por unas hamburguesas de camino al laboratorio. ¿Será como una cita? Sí. ¿Vamos? De acuerdo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?